Hola a todos, hoy vamos a hacer esta graciosa familia de hipopótamos de Papercraft, diseño de Magic World 3D. En la descripción del vídeo tendréis el link para poder ir a su tienda y conseguir estas plantillas. Cuando ya lo tengamos todo impreso en cartulinas de colores, pasamos a recortar las piezas y después doblaremos las líneas de puntitos formando una montaña y las de puntos y rayas formando un valle. Cuando ya tengamos todas las piezas dobladas empezaremos a montar, por ejemplo, por el papá. Todas las piezas del papá hipopótamo son las que llevan la A. Lo que haremos será seguir el orden de las mismas y pegar las pestañas que tengan los mismos números. Para pegar utilizaremos un pegamento especial para papel de secado rápido, como por ejemplo cola blanca. Es importante que peguemos cada pestaña en el lugar exacto que le corresponde, para que la figura se vea lo más bonita posible y no queden huecos. Y además os recomiendo que esperéis un poco a que se vaya secando el pegamento antes de seguir pegando para que no se os desmonte. ¡Suscríbete al canal! Para terminar colocaremos las piezas traseras y después le añadiremos la decoración, es decir, la corbata, las solapas de la camisa, los ojos, las cejas, los mofletes y la boca. Pasaremos después a hacer la mamá hipopótamo. Todas las piezas de la mamá son las que llevan una B y la técnica es la misma que hemos utilizado para hacer al papá. Todas las piezas de la mamá y las simplemente no se osen las que hicimos en el lugar está LAN. Y para terminar haremos al bebé Para el cual utilizaremos todas las piezas que llevan la fe Para el cual utilizaremos todas las piezas que llevan la fe Una vez terminado el bebé ya tendremos completa a nuestra familia Como veis la parte de atrás está abierta Entonces podéis colgarlos con un alfiler o una chincheta No hace falta que pongáis mucho más porque en realidad no pesan nada Os recuerdo que también os dejaremos el link a la tienda y redes sociales de Magic World 3D Para que podáis ver otros diseños que tiene Como siempre espero que el vídeo os haya gustado No olvidéis suscribiros, darle al like, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales ¡Suscríbete al canal!